Bien, voy a compartir la palabra. El título de esta enseñanza es Una mirada del apocalipsis para recibir revelación de estos tiempos. En esto consisten la perseverancia y la fidelidad de los santos. Cuando Jesús comienza su ministerio, lo hace estableciendo un eje central de su proclama, de su enseñanza y de su vida. Y es un eje central que tiene por objetivo alcanzar la humanidad con el mensaje del reino de Dios. Jesús comienza diciendo en Lucas capítulo 4, verso 18 al 20, lo leímos en medio de la adoración, El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas, a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Anunciar buenas nuevas, establecer la verdad de Dios para la sanidad de las naciones y de la humanidad. Pongan atención. Anunciar las buenas nuevas, establecer la verdad de Dios para la sanidad de las naciones y la humanidad. Proclamar libertad, traer la verdadera libertad del alma, aquella que nos hace verdaderamente libres, libres de la culpa, libres de la condenación, libres de la opresión, libre de las malas noticias, libertad completa. Dar vista a los ciegos, traer revelación de la cruz para iluminar los ojos del corazón y comprender la esperanza a la vida nueva. Liberar a los oprimidos, enseñar la trascendencia de la paz del Señor y abrir la puerta de la cárcel de aquellos que están cautivos por causa de la culpa de su pecado. Pregonar el año del favor del Señor. Proclamar el día del Señor, el día de salvación, el día de restauración, el año del favor del Dios nuestro, año de la redención, año del rescate, el año del regreso glorioso de Jesús. Mis queridos, la fe, uno la podría interpretar como un acto religioso, pero la fe deposita toda su confianza en aquello que no ve, pero tiene la plena certeza que existe, que es real, que tiene forma, que interviene, que provoca cambios, que provoca transformación. La fe nos lleva a caminar bajo la profunda convicción de que el Dios en quien hemos creído es un Dios real. ¿Amén o no amén? ¿Quién cree que el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios que está aquí en medio nuestro ahora? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Jesús viene a confrontar las tinieblas. Jesús viene a rescatarnos de una sociedad espiritualmente antagonista, contraria a nuestros principios de fe. Jesús viene a establecer su reino en medio nuestro, en medio de la manifestación de aquello que es oculto, lleno de maldad y perversión. Necesitamos abrir los ojos y escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar esta mañana. Amén. Señor, oramos para que esta palabra venga de tu corazón a nuestro corazón y cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Amén. Pocas veces tomo un libro para leer, no es porque mi esposa es la que lee por mí y ella me entrega todas las paltas como decíamos en la universidad hace muchos años. Estoy leyendo un libro que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana de Peter Scasero de los Estados Unidos. Él escribe en el capítulo 3 y tiene por título El Antídoto Radical Salud Emocional y Espiritualidad Contemplativa. Este capítulo trata de cómo traer transformación a nuestros lugares más profundos del alma. Descubrir las razones de nuestra salud emocionalmente enferma. ¿Por qué emocionalmente estamos enfermos? Y él en el capítulo 3, escúcheme bien, voy a leer varias cosas. Él escribe lo siguiente. El Apocalipsis y la bestia. La razón por la que el Apocalipsis es un libro tan importante es que nos enseña sobre nuestra lucha de vida o muerte para permanecer conectados con Dios y con las opciones que tenemos frente a nosotros. El Apocalipsis, uno de los libros que son peor interpretados y mucho más malentendidos en la Biblia. Mire lo que dice este autor. Contiene la clave de por qué la mayoría de los cristianos de hoy en día están abrumados por la cultura y el mundo que lo rodea. Interesante. El Apocalipsis. Y en esto agrega subestimamos la intensidad y el poder del demonio tanto dentro y fuera de nosotros. El Apocalipsis fue escrito para los cristianos que sufrían una gran persecución y vivían en la provincia de Asia, actual Turquía, entre el año 90 y 95 después de Cristo. Para comunicar el Apocalipsis se emplea para comunicar su mensaje el apóstol Juan utilizó imágenes que para nosotros debieran ser familiares una bestia y un dragón a fin de hacerles ver con claridad lo que pasaba realmente alrededor de ellos. El Apocalipsis representa al Imperio Romano como la bestia en aquel entonces. Roma es la bestia y esta bestia es una cultura la cultura romana la economía la educación el ejército de esta potencia de esta bestia promovían que les podía traer paz y grandes riquezas a las personas y al Imperio. En ese sentido el pueblo estaba entusiasmado con el gobierno romano. Roma se autoproclamó la ciudad eterna ofreciendo seguridad y posibilidad de riqueza escucha un bebé por ahí dando vueltas tú mirando arriba no estás arriba Roma se autoproclamó la ciudad eterna ofreciendo seguridad y posibilidad de riquezas deslumbrantes vayan conmigo en el rato el mundo entero envidiaba su opulencia y prosperidad escuche bien el apóstol Juan escribió el mundo entero fascinado iba tras la bestia tras lo que Roma ofrecía también adoraban a la bestia y decían Apocalipsis 3 y 4 el mundo entero fascinado iba tras la bestia y adoraban al dragón porque había dado su autoridad a la bestia también adoraban a la bestia y decían quien como la bestia quien puede combatirla queridos quiero que usted sitúe la historia en el contexto 90-95 antes de Cristo Juan escribe el libro de Apocalipsis hace mención de Roma como la bestia y dice que la bestia ofrecía muchas cosas y mucha gente estaba fascinado con lo que estaba ocurriendo con Roma con la bestia y se sentían enamorados de esa figura muchos incluso querían ser parte de todo lo que eso significaba pero la palabra la describe a Roma como la bestia como consecuencia de esa fascinación la fe de muchos cristianos fue puesta a prueba porque los confrontaba con su fe en Cristo Roma necesitaba su lealtad del pueblo cristiano de los creyentes cuando un creyente pasaba frente a un romano el romano le decía ave César César es Dios pero el cristiano no podía decir amén decía Jesús es Dios Jesús el Kirios y fruto de eso eran lapidados comidos por leones o transformados en piras humanas hay un ambiente contrario vivían en un mundo espiritualmente antagonista Roma necesitaba de su lealtad al César al que ellos llamaban Kirios si no cedían a la presión existente perderían los cristianos y los creyentes trabajo privilegios reputación prosperidad todo lo ganado con sacrificio lo perdían muchos se sentían sentenciados a muertes muchos hoy día vemos con preocupación lo que pasa en nuestro país muchos piensan esto va a terminar de mal en peor la cosa va mal esto no se ve bien para la iglesia se está urdiendo una persecución contra la iglesia contra los valores de la familia el matrimonio los niños no hay esperanza para Chile todo estaba escrito muchos dicen ya no tenemos nada que hacer son los tiempos algunos renunciaron a su fe por completo ya que pensaban que ir en contra de la intensa y al parecer irresistible presión de Roma la bestia era demasiado para poder soportarlo ojo importante estoy leyendo el libro en cambio otros creyentes trataron de encontrar un punto medio entre los valores de la cultura romana la bestia y los valores de Cristo intentaron tener al mismo tiempo un pie en el mundo de la bestia y el otro en el mundo de Cristo simplemente asimilaron la cultura que los rodeaba Dios a través del apocalipsis deja muy en claro que no es posible ningún acuerdo entre Cristo y la bestia tenemos solamente dos opciones o bien comprometernos y dejarnos absorber por la cultura de la bestia o salir de ella testificando fielmente de lo que es verdad con nuestras palabras y con nuestra vida no sé si usted va entendiendo lo que entiendo del Señor enseñar para mí hoy la bestia es la ONU la Organización de Naciones Unidas eso es la bestia con una concepción ideológica que atenta contra la vida contra la familia que atenta contra los seres humanos estableciendo un gobierno único hasta Villegas el famoso periodista no sé el nombre de él habido Villegas él habla del orden mundial del nuevo orden mundial de lo que está haciendo hoy día una única moneda un orden global apocalipsis 18 4 y 5 luego oí otra voz del cielo que decía salgan de ella se refiere a la influencia de esta bestia salgan de ella pueblo mío para que no sean cómplices de sus pecados ni los alcance ninguna de sus plagas pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y de sus injusticias se ha acordado Dios está escuchando ¿verdad? Dios nos está hablando diciendo no se involucren con esta bestia no formen parte de lo que esta urbe de la que esta confecciona salgan de medio de ellos para que no sean cómplices de sus pecados ni los alcance ninguna de estas plagas otro punto otro punto en el libro de apocalipsis es que también comprendamos que detrás de la bestia hay un dragón feroz de gran tamaño con una fuerza impresionante este dragón representa en el apocalipsis a la activa y poderosa fuerza satánica el diablo y sus demonios en otras palabras satanás usa al imperio romano para impedir por todos los medios posibles que los creyentes tuvieran una relación viva con Jesús usted usted me está en esa espalda se fue el manza o la ira que se mandó pero hoy ya tenemos estas dos figuras existiendo en nuestro medio ambiente la bestia y también satanás el dragón la biblia dice apocalipsis 12 9 y 17 así fue expulsado el gran dragón satanás aquella serpiente antigua que se llamaba diablo y satanás y que engaña al mundo entero junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra satanás y sus demonios entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús más rato vamos a leer una parte en Apocalipsis que explica lo de la mujer pero yo se lo voy a resumir brevemente el dragón se da cuenta que hay una mujer hay una señal del cielo una mujer que viene que está a punto de tener un bebé y tiene grandes dolores de parto y el dragón diablo satanás se pone delante de ella esperando que esta mujer tenga al niño para arrebatarlo y para matarlo pero dice que Dios interviene y antes que el dragón lo destruya lo toma lo arrebata y lo lleva con él al trono de Dios aquí la cosa es súper simple se trata del nacimiento de Jesús todos sabemos cuál fue el edicto de edad sobre los niños menores de dos años era matar a todos los niños porque había nacido el Mesías porque los pastores iban a ver al que iba a ser el Mesías porque los sabios del oriente llevaban oro incienso y mirra al Mesías había nacido y esta autoridad romana se entera de que alguien podría venir a reemplazarlo y elige o determina matarlo y mata a todos los niños por eso José y María huyen a Egipto ¿qué está escuchando? interesante entonces el dragón se infurizó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes escúcheme bien al no poder matar a Jesús el dragón hace guerra contra todos los descendientes que vienen de Jesús tú y yo escucha nosotros la iglesia seamos realistas vivimos en un mundo espiritualmente antagonista seamos realistas no pretendamos tapar el sol con una mano hoy día vivimos en una cultura contracorriente de los valores de Jesús y hay una ordenanza del cielo en contra de los hijos de Dios una ordenanza del infierno en contra de los hijos de Dios sigo avanzando otro aspecto del apocalipsis vamos a alargarlo un poquitito ya otro aspecto del apocalipsis la bestia hoy el mensaje del apocalipsis es que en toda historia en que es que en toda historia en cualquier lugar del mundo los creyentes deben resistir y vencer a la bestia que se expresa a través de la cultura de su generación ahí tenemos una expresión de la bestia resistir la cultura de esta generación por tanto es imprescindible que veamos claramente como la bestia amenaza a la iglesia y absorbe a los cristianos en nuestros días la palabra dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne amén la combinación de los antivalores la mirada hacia el medio ambiente la concepción de la vida la familia y la muerte la tecnología y las comunicaciones modernas han formado la civilización más poderosa de todos los tiempos se habla de una cultura global amén o no están aquí esta cultura global representa la bestia que amenaza con tragarnos en esta época los valores principales de la bestia en el siglo XXI salen de las computadoras las carteleras los televisores la música la escuela los periódicos las revistas todo medio de comunicación la bestia nos dice la felicidad está en tener cosas nos dice debes conseguir para ti todo lo que puedas lo antes posible la seguridad la dan el dinero el poder la justicia social y la buena salud sobre todo en la vida debes buscar el mayor placer comodidad y bienestar que puedas Dios no es importante en nuestros días dice la bestia el cristianismo es solo una de las muchas alternativas espirituales dice la bestia no existen los valores morales absolutos lo que está bien para ti esa es tu verdad pero no para otro todo esto lo estamos viendo hoy día no sé si usted lo ve pero yo lo estoy viendo no eres responsable ante nadie más que ante ti mismo puedes hacer todo lo que quieras la vida en la tierra es todo lo que existe hoy en día vivimos inconscientes de la bestia todos nosotros hemos vivido en una cultura formada por la bestia comemos bebemos conducimos miramos televisión vemos películas vamos a clases hacemos compras trabajamos creamos familias escuchamos música e incluso participamos en la iglesia dentro de una sociedad diseñada por la bestia en consecuencia todo esto alimenta el fuego de la bestia dentro de nosotros y nos llena de miedos desconfianza obstinación terquedad rebelión en nuestro corazón y el apocalipsis dice el mundo entero fascinado iba tras la bestia Roma para nosotros este mundo espiritualmente antagonista esta estructura global el mundo entero fascinado iba tras la bestia y adoraba al dragón a Satanás porque había dado su autoridad a la bestia también adoraban a la bestia y decían quien como la bestia quien puede combatirla a la bestia se le permitió hablar con arrogancia escucha esto y proferir blasfemias contra Dios y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses no me pregunte eso después me lo pregunta abrió la boca para blasfemar contra Dios para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo esto lo vemos todos los días todos los días en actos públicos en denostaciones públicas en actos morbosos lo vemos también se le permitió hacer la guerra a los santos a usted y a mí y vencerlos y se le dio autoridad sobre toda raza pueblo lengua y nación a la bestia la adoraban todos los habitantes de la tierra aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida el libro del cordero que fue sacrificado desde la creación a la bestia la adoraban todos los habitantes de la tierra aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro en el libro de la vida se refiere a los inconversos está escuchando tiene sentido con lo que estamos viviendo quienes adoran todo lo que es contrario a nuestra fe gente que no tiene a Dios en su corazón los que no están escritos en el libro de la vida y más adelante dice el que tiene oídos que oiga el que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá el que deba morir a espada a filo de espada morirá enseguida agrega en esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los santos otra versión otro texto más adelante dice en esto consiste la perseverancia de los santos los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús queridos todo esto que yo les he relatado que les he leído tiene que ver con animar nuestro corazón porque en esto consiste la perseverancia de los santos los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús en esto consiste nuestra vida hoy día en esto consiste levantarnos cada mañana en esto consiste mantenemos nuestra bandera en alto en esto consiste nuestras convicciones en esto consiste vivir en el día de hoy aunque es espiritualmente antagonista consiste en perseverar como los santos los cuales obedecen los mandamientos de Dios y son fieles a Jesús en esto consiste nuestro rol en esta historia y en esta tierra amén o no amén porque el día y la hora nadie lo sabe en un abrir y cerrar de ojos Jesús volverá como un ladrón en la noche vendrá y regresará a la tierra mientras sea de día debemos hacer las obras de Dios de quien nos envió porque llegará la noche cuando nadie podrá trabajar pero es de día mis hermanos estamos de día no es de noche estamos de día hay tiempo para trabajar hay tiempo para luchar hay tiempo para buscar a Dios hay tiempo para predicar a Jesús porque es de día no es de noche fuimos llamados para traer el reino de Dios y su justicia la creación gime y está con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios dice la escritura ustedes son la sal de la tierra y la luz de este mundo dijo el Señor Dios nos llama nos ha llamado para anunciar las buenas nuevas de salvación somos la embajada del reino de Dios aquí en la tierra amén o no amén no lo veo convencido como enfrentamos nuestra vida Pablo escribe a los romanos y les dice esto por lo tanto tomando en cuenta la misericordia de Dios les ruego Pablo no les dice les pido se lo indico se lo sugiero diciendo les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable a Dios no se amolden al mundo actual dice claramente si no sean transformados mediante la renovación de su mente estuvimos mandando reflexiones esta semana sobre el cambio de nuestra naturaleza y de nuestra mente no se amolden al mundo actual si no sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta pero el verso 3 dice algo interesante por la gracia que se me ha dado les digo a todos ustedes nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado por eso no me enredo con los hermanos que no están de acuerdo conmigo en este tema político porque es un tema de la medida de fe yo tengo la convicción que si Dios quisiera y llego a ser diputado y mi senador senador es porque vamos a llevar luz a un parlamento porque el reino de Dios ha llegado en medio de nosotros porque el Dios en quien hemos creído no es un Dios un pichiruche un poca cosa estamos hablando del único Dios verdadero y no hay nadie en la tierra ni debajo de la tierra que nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro saben la bestia podrá ser lo que quiera y el dragón podrá vociferar pero a nosotros no nos tocará porque en esto consiste la perseverancia de los santos los que le obedecen los mandamientos de Dios y son fieles a Jesús es una medida de fe en la Apocalipsis se escribe apareció en el cielo una señal maravillosa acá está lo que le dije hace un rato atrás una mujer revestida del sol con la luna debajo de sus pies y con una corona de dos estrellas en la cabeza estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto estamos hablando del nacimiento de Jesús y apareció en el cielo otra señal un enorme dragón Satanás de color rojo encendido color rojo encendido que tenía siete cabezas y diez cuernos y una diadema en cada cabeza con la cola arrasó la tercera parte de las estrellas todos saben que Satanás se reveló era un ángel no es cierto que se reveló contra Dios y se agarró un tercio de los ángeles y los transformó en demonios dice con la cola arrasó la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojosos de la tierra cuando la mujer estaba a punto de dar a luz el dragón se plantó delante de ella para devorar su hijo tan pronto como naciera Satanás vino a impedir que Jesús naciera más adelante el texto dice ella dio a luz un hijo varón que dice que gobernará a todas las naciones con puño de hierro el Dios en que tú y yo creímos no es pichiruchi Dios es Dios Jesús reinará Él establecerá su reino en la tierra en nuestra convicción son nuestras profundas convicciones que lo que está escrito en ese libro es palabra de Dios Él ya dio a luz un hijo varón que gobernará todas las naciones con puño de hierro pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en el trono en su trono eso fue lo que pasó Jesús ascendió por segunda vez y donde está sentado en el trono y tiene a todos sus enemigos debajo de sus pies este texto cuando Jesús comienza su ministerio dice arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca arrepiéntanse y crean las buenas nuevas gobernará con puño de hierro amén o no amén aleluya amén 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 gobernará con puño de hierro no vamos a ser avergonzados no tengan miedo la iglesia está por sobre cualquier ideología de género cualquier agenda de la uno ni aun las puertas del infierno y de la muerte prevalecerán en contra de la iglesia nunca en esto consiste la perseverancia de los santos tu perseverancia y mi perseverancia en esto consiste la perseverancia de los santos los cuales obedecen los mandamientos de Dios Dios mío obedecer los mandamientos de Dios vivir juntamente con Cristo crucificados donde yo no viva sino que Él viva en mí el Espíritu del Señor está sobre mí dijo el Señor por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a pregonar el año del favor del Señor luego enrolló el libro se lo devolvió al ayudante y se sentó hay tres tipos de personas los que adoran a la bestia son engañados y no están inscritos en el libro de la vida los inconversos de este tiempo dos los salvos que están inscritos en el libro de la vida pero que han negociado con la bestia y viven en un sincretismo religioso los creyentes sincréticos sincretismo mezcla de dos culturas pero no hay comparación entre Cristo y Belial no es posible unirnos en un yugo desigual y tres los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús los que aman a Jesús y viven conforme su medida crean las buenas nuevas movámonos en el poder del reino de Dios hoy esto escúcheme bien escúcheme bien esto no terminará con el diablo al volante no terminará así no terminará así no terminará así no entregue o no tire la toalla sin antes pelear su buena carrera ella dio a luz un hijo varón que gobernará todas las naciones con puños de hierro pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en el trono en esto consiste la perseverancia de los santos los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús él gobernará con puños de hierro porque entiendo del Señor haber compartido esta palabra si gustan los músicos pueden pasar porque veo tanto desazón en hermanos y hermanas el lugar donde han dado tanto estamos tan devastados como si el espíritu de esta sociedad ha ido socavando las bases de nuestra fe como la cantidad de malas noticias que no son pocas finalmente han terminado afectando nuestras convicciones independiente de los tiempos de si el Señor viene pronto o no en su segunda venida independiente de las señales de estos tiempos Juan escribió Apocalipsis en el año 90 al 95 después de Cristo es decir 95 menos 2021 quien es bueno para las matemáticas 1900 2000 y tantos años atrás está escuchando está escuchando hermano por favor esto ya existía en el año 90 95 sólo Dios sabe cuándo es el momento para nuestro rescate sólo Dios sabe cuáles son las circunstancias para que Él venga y cambie el status quo en nuestro país o en el mundo entero hoy día las noticias corren saben cuándo fue la primera y segunda guerra mundial muchos escritos póngame atención muchos escritos de muchos teólogos construyeron su tesis del fin de los tiempos porque hubo una guerra mundial que arrasó la humanidad y muchos dijeron es el final de los tiempos ya no hay nada más que hacer esto ya es el término ya Jesús está por volver pero pasó ya fue la segunda guerra mundial cuando hubo pandemias la peste buónica la peste negra y millones de personas murieron muchos dijeron este es el fin de los tiempos ya se ha acabado el mundo Dios mío que Dios me pille confesado pero no pasó nada ustedes creen que una ideología de género va a venir aquí a amedrentar a los hijos del Dios altísimo ustedes creen que un goliar puede gritar a nuestro oído y vociferarnos lo que quiera decirnos ¿sabe por qué? porque yo hago lo que hago porque soy loco primero porque soy loco por Jesús después loco por mi mujer después loco por mis hijos ¿sabe por qué lo hago? porque esto es lo que me mantiene con vida cada día cada promesa cada palabra cada texto cada verso cada enseñanza y este libro no habla de que el diablo terminará gobernando este libro dice que Jesús terminará gobernando con puños de hierro a la luz de todas las naciones 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 póngase de pie a la luz de todas las naciones a la luz de todas las naciones de todas las naciones él terminará gobernando con puños de hierro no le crea la bestia menos al dragón rojo créale a Cristo Seamos fieles con Dios Perseveremos en la palabra Seamos obedientes a sus mandamientos Y mantengámonos fieles A Jesús Mantengámonos fieles a Jesús Mantengámonos fieles a Jesús Eso es todo Señor ven con tu reino esta mañana Ven con tu reino esta mañana Dios mío Oh si está Ravacando Quieres Porque vosotros Sois mi pueblo Porque he dado donaciones Por tu vida Porque te llamé de tierras lejanas Para sentarte conmigo En mi mesa Pideme te daré por herencia Las naciones Y como posesión tuya Los confines de la tierra Porque he venido Para cambiar tu destino Y cambiar tu ropa de luto Por ropa de fiesta Porque he venido Para caerse ese manto De tristeza Y ponerte Gozo Por ropa de fiesta Y ponerte Y ponerte Y ponerte Y ponerte Y ponerte Levantamos nuestra alabanza Al quien todo está Digno, digno, digno Digno es el orden santo Cántelo con todo su corazón Levantamos nuestra alabanza Espíritu Santo Al quien todo está Oh Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Dios todopoderoso Quien fue, quien es y quien vendrá Aleluya La creación canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre Y siempre Eres digno Eres digno Eres santo Te santamos en este lugar Digno es el cordero santo Santo, Santo es Él Levantamos nuestra alabanza Al quien en el trono está Vamos iglesia Aleluya Santo, Santo, Santo Dios todopoderoso Que fue, quien fue, quien es y quien vendrá Sí, Dios Aleluya La creación canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Tú eres digno Por siempre Tú eres digno Por siempre Y siempre Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Dios todopoderoso Que fue, quien es y quien vendrá Oh, oh La creación canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre Y siempre Aleluya Sí, Dios Aleluya Por siempre Oh Sí, Dios Ven Oh Sí, Dios Santo Oh Amamos Tu palabra Mi Viva Nuestra alabanza Al quien en el trono está Levantamos Levantamos Nuestra alabanza Al quien en el trono está Levanta tu alabanza esta mañana Levantamos Levantamos Nuestra alabanza Al quien en el trono está Todos juntos hoy Levantamos A ti, Jesús Levantamos Nuestra alabanza Al quien en el trono está Santo, 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 santo Dios todo poderoso Que fue, quien es y quien vendrá Santo, 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 santo La creación Canta Y damos Gloria Tú eres digno Por siempre Y siempre Santo, santo Santo, santo, santo Es todo poderoso Y fue, quien es y quien vendrá La creación La creación Canta Y damos Gloria Tú eres digno Por siempre Y siempre Aleluya Aleluya Sí, Señor Cantamos Aleluya A ti A ti A ti cantamos Esa tarde A ti adoramos Señor En ti depositamos Toda nuestra esperanza Toda nuestra esperanza Tiene la esperanza Gracias.